Y el saludo va para Guatepey, Herrero. Para las amigas Reinaldas, que nos escuchan allá, con mucho cariño para ellas. Y para la amiga Cristina Gallegos, que nos escucha en Acapulco. Dices que yo ya estoy vieja y que para nada sirvo. Te di el regalo más grande, te regalé varios hijos. Tú eres el que ya no sirves, eres naranjo caído. Ah, pero qué hombre hablador, pero de hombre ya no hay nada. Ya se te secó el aguaje, ya no puedes hacer nada. En cambio yo sí cabrón, aunque me veas arrugada. Ya el tiempo se te acabó, ya no marcas ni la hora. Lástima me das al verte, ya no sirve tu pistola. El parque se te acabó, ni de milagro funciona. Mucho cariño para Gerardo, alias El Arete, que nos escucha allá en Ossensei, California. Y para la señora Angélica Ayala, allá en Ventanilla, Puerto Escondido. Juntos al mundo vinieron, pero a ti te abandonó. Tu amigo íntimo que tienes, porque ya se te murió. De llaverito te sirve, porque así lo digo yo. Dices que yo ya estoy vieja, y que para nada sirvo. Te di el regalo más grande, te regalé varios hijos. Tú eres el que ya no sirves, eres naranjo caído. Ah, pero qué hombre hablador, pero de hombre ya no hay nada. Ya se te secó el aguaje, ya no puedes hacer nada. En cambio yo sí cabrón, aunque me veas arrugada. ¡Gracias!